Tras establecer el precedente científico de lograr que la cotorra local fuera la primera de su especie en contar con un mapa genético a nivel mundial, los integrantes del proyecto del Genoma de la Cotorra puertorriqueña de Recinto Universitario de Mayagüez se disponen a profundizar más en los estudios para así obtener una información más detallada del ave endémica catalogada en peligro de extinción. La secuencia inicial se quiza de la crónica genoma de la Cotorra puertorriqueña de Recinto Universitario de Recinto Universitario de México esta secuencia inicial se quiza ahora es subvenida y probablemente publicada en la biblioteca de GIGA Science como el inicio de la base de la base de los otros proyectos se desarrollen. This initial database is sponsored exclusively by the donation from the Puerto Rican people. This will allow us now to develop this as a research and educational resource for other projects. So this next step is to annotate the genome, which means to find the genes in the genome. Second, is to sequence other parrots to describe the genomic diversity of the species, which is important to develop strategy of its recuperation. This is not only in the protection of species in danger of extinction, but in many other areas of application, as the doctor has been expressing, that these techniques that are developed in this project, the information that is obtained in this project, will redundate in a benefit for other projects that have to do with different areas of health, like, for example, as mentioned, the treatment of cancer. Al conocer más sobre las características genéticas de la especie, se puede contribuir a una propagación más efectiva. Uno de los pilares de cualquier zoológico de buena reputación a nivel mundial lo es la conservación. Y una de las cosas que ayuda grandemente a poder conservar y poder manejar una especie que está en peligro de extinción tan inminente como lo es la cotorra de Puerto Rico, lo es el conocerla genéticamente hablando. Una vez uno tiene el genoma, tiene una idea de cómo se supone que sean estos animales cuando son saludables y puede entonces determinar si hay algún tipo de problema reproductor, si hay algún tipo de enfermedad que podamos manejar genéticamente hablando. Así que el primer paso, el haber decodificado el genoma de la cotorra de Puerto Rico, quizás es uno de los más importantes en la ayuda desde el punto de vista científico para este animal y cualquiera otro que esté en peligro de extinción, poder ayudarlo a salir del mismo. Es quizás también un modelo importantísimo que podemos seguir con otros animales como lo sería el sapo concho de Puerto Rico, la paloma sabanera, el manantía antillano, las diferentes tortugas, la boa de Puerto Rico y otros sin fin de animales nativos y algunos de ellos endémicos que necesitan también ayudas para poder seguir en este planeta, seguir en este ecosistema. Para lograr esta siguiente fase del proyecto, los investigadores anunciaron un nuevo esfuerzo de recaudación de fondos para el que han contado con la colaboración de varias entidades públicas y privadas. Se trata de un desfile de modas denominado Safety Pirate with Style Fashion Night que se celebrará el sábado 26 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Museo de Vida Silvestre del municipio de San Juan. En el West Fashion Week, en unión a una de nuestras instructoras de la agencia, Alexandra Wiscovich, estamos trabajando con unos 14 diseñadores que van a estar presentando una colección, una pieza de cada diseñador con los colores alusivos a la cultura puertorriqueña. ¿Cómo se fusiona la naturaleza con el arte en este proyecto? Pues realmente nosotros tratamos de colaborar con todo lo que tenga que ver con arte, con moda y en esta ocasión, aunque no es necesariamente trabajar con la salvación de la cotorra, con la conservación de la cotorra, pues queríamos involucrarnos cuando nos presentan en la idea del proyecto. Rápidamente se nos ocurrió este lugar y le hicimos el acercamiento al profesor para que entonces tratara de verificar si este lugar era factible, porque entendíamos que era propio para presentarnos con estos nuevos diseñadores que son diseñadores de trayectoria y diseñadores nuevos en el arte de la aguja. Así que estamos muy emocionados, muy contentos que podamos hacer esta colaboración en conjunto con el recinto del Universitario de Mayagüez. El show de la fiesta es algo que nunca ha sido hecho. Es la primera vez en la historia de este conocimiento científico, creo, que estamos mezclando el estilo y la ciencia. Y en todos los que hablo de esto, la gente está en absoluto en awe. Los científicos nunca han oído de nada de esto. Ellos siempre usan la manera tradicional de pedirle al gobierno para el dinero o una compañía específica que trabaja en esto para el dinero, y luego lo haces lo que el gobierno o la compañía quiere. Este es un proyecto diferente. Este es el proyecto donde no queremos depender de algo que nos dice, pero la gente se dice, bueno, este es el proyecto que queremos fundar. Este es lo que queremos nuestros científicos hacer y queremos salvar nuestra vida. Queremos usar este conocimiento, este alto tecnología, para usar algo que es tradicionalmente de esta tierra. Los doctores Taras Olexic y Juan Carlos Martínez Cruzado, del Departamento de Biología, reiteraron que el esfuerzo de conservación de la cotorra es un proyecto del pueblo de Puerto Rico. Los interesados en contribuir y obtener más información de los boletos del desfile de modas pueden escribir a dna.lab.upr.edu o acceder al Facebook amazona.vitata. Para Prensa Room, en la cámara José Luis Soto les reportó Mariam Ludim Rosa. López Tres 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 Tres